¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a seguir el trayecto Donde nos quedamos anteriormente Nada más que ahora con un nuevo autobús Ya ven que el otro se nos destruyó Bueno, ya estaba muy dañado Y hoy estoy muy contento porque vamos a estrenar un clásico Si, un clásico Un autobús de la marca Dina Estos autobuses eran antes los Bueno, no sé si en otros países Pero al menos aquí en México eran muy famosos Estos autobuses los agarraba cualquier marca Pero lo que lo hicieron famosos fue aquí en México La marca ADO y AU Que son autobuses unidos Y bueno, este Vamos a hacer ahora este video con este autobús A ver que tal nos va La verdad este autobús es este Antes era uno de los, se puede decir, ejecutivos Venían muy completos Venían equipados con sus televisiones De hecho aquí Al parecer van a poner una película Pero en aquel tiempo estos autobuses eran Pues se puede decir que de los mejores Pues bueno amigos, pues vamos a comenzar Yo creo que este Vamos a prender el autobús Ah, perdón Vamos a seguir El trayecto Me salté una ciudad Ya que en esta de ático Por esta parte Hay un bug Y me está causando un problema De que no, no me deja grabar Y bueno, vamos a continuar a la ciudad siguiente Aquí no era No nos perdemos de mucho Ya que era más recto Y bueno, vamos a ver ahorita que tal nos va Vamos a empezar de aquí desde Chala Hasta Oh, creo que está un poco lejos Hasta Nazca Pues bueno amigos, pues comencemos Para que no nos tardemos mucho Ya prendimos el autobús Pues vámonos Ah, perdíne el freno de mano Ya se lo quitamos Vámonos Vamos a prender las intermitente Nos fijamos que no venga nadie No viene nadie, vámonos Sí, este autobús aquí es un clásico Bueno, aquí en México No sé, en otros países Pero es un Muy buen autobús Desde cuando quería probarlo Eh, a mí me tocó Cuando yo era niño Me tocó Viajar en estos autobuses Eh, viajaba de La capital de Veracruz Lo que es Jalapa Hacia Poza Rica Que es una ciudad Como a Seis horas de aquí en autobús Bueno, eso era antes Ahorita con las nuevas autopistas Ya es menos Oh, rayos me salí Perdón Sí, este Y bueno, este autobús Creo que Bueno, ya lo había mencionado Que es de De Veracruz Bueno, perdón De Jalapa Veracruz Vamos a Puebla El DF Y creo que hay nada más Esas ciudades Y antes aquí En Jalapa Eran unos Clásicos El autobús El autobús Se siente bien Ya nada más Que En su Dirección Si está un poco más dura Que Los autobuses Modernos Me imagino Que porque Si son Dirección hidráulica Pero no Como los de Ahora Ya que si Las cruces Se sienten un poco Más pesadas Vamos a poner El retarder Para ir un poco Más lentos Aquí en las curvas Y bueno Aunque este autobús Sea ya Un clásico De los anteriores Su motor También es muy potente De hecho Ahorita en una recta Lo vamos a escuchar Para que vean Que tal suena Y Corre muy bien Lo he llegado Bueno Lo he llegado A subir Hasta 150 Y el motor Va muy bien Aquí ahorita Porque son puras curvas Y la verdad Están un poco cerradas Y con esta dirección Si cuesta un poco más Si con el otro Me gustaba Pero ahí vamos No sé si en otros Estados de aquí De la república Se maneje Bueno Se manejaba En aquel tiempo Lo que era ADO Si es así Coméntenlo Para estar informado Como les digo Yo soy de aquí Del estado De Veracruz Pues si La verdad Me tocó ver Muchos de estos autobuses Como les digo Vía Bueno De hecho Me subía Varios Ya que Luego viajábamos Viajábamos Mucho A ver a familiares Y estos eran Los autobuses Que tomábamos Ya nada más Que en aquel tiempo No traían sus pantallas Este ya lo modernizaron Un poco O rayos Pede con el Yo creo que vamos a subir Un poco más la velocidad Ya que si venimos Un poco lentos Por cierto Si quieren Algún autobús En especial Me lo pueden dejar En los comentarios Y con gusto Haremos un Video Con ese autobús No rayos Me salió un poco Bueno más bien Me salió A ver yo creo que Mejor si vamos a poner Otra vez El retarder Para Para ir un poco Lentos Ya escucharon Su freno Como se escucha Ahora si como suena Su claxon Vamos a prender Vamos a prender las luces Un poco Ya que Hoy Bueno veo que El clima No está muy Soleado Se ve que se quiere Venir una tormenta Lo bueno que todavía No nos agarra Ya que Imagínense O rayos Hablando de La tormenta Que empieza Pero creo que Nada más fue Espantaflojos Como dicen A ver Vamos a meterle Un poco más Aquí Si ya Escuchen El freno Rayos Me salió Otra vez Si este autobús En que sea un clásico Ya se ve que Ya viene modificado Porque ya trae Este Lo que es Este El medidor De velocidad El tacómetro Ya viene Este Un poco Digital Bueno me parece Como si fuera Digital No sé Si sea Digital O no Bueno es que Desde aquí Parece digital Pero no Al parecer Estoy de aguja Oh rayos Vamos a pegar Si les digo La dirección Si se siente Un poco Más Pesada Aunque son juegos Si se siente El cambio No sé Por qué Pero Si se siente Me acuerdo Que en el otro Casi no me acostaban Estas curvas En el Que era un Igual un Marco Polo Un G7 Creo si es un G7 No que en este Si se siente A ver Aquí se ve Una recta Vamos a meterle Un poco Miren Escuchen Su motor Como suena De la potencia Oh rayos Ahí es De que puso El retarder Me rebasó Una camioneta De lo lento Que vengo Aquí estoy agarrando Así las curvas Porque la verdad No me da Hasta ya No me da Un poco Me cuesta más A ver Aquí vamos a subir La velocidad Ya si nos volcamos Ya ni modo Esperemos que no Oh rayos Oh rayos Casi le pegamos Oh Nos llevamos La defensa A ver Vamos a ponernos A revisarla No Si está todo bien Vámonos ya Vamos a tratar De rebasar Ese autobús A ver Que tal Vamos a prender La direccional Eso si Cuando acelera O mucho Te escucha Un ruido Del motor Como Ahora si Así me acuerdo Que sonaban Estos autobuses Pero los hace Escucharse Potentes Lo bueno Que solamente Fue un tramo El de la lluvia Ya no Ya no está lloviendo Oh rayos Tenía que haber dicho Vamos a ir a una caseta No la vamos a brincar Porque creo que eso Se puede hacer Aquí vamos a ver A ver hasta donde llega el motor Vamos a acelerarle a todo Veo que entramos Ahí un poco De lluvia Lo bueno que ahorita En la carretera Está tranquila Casi no hay tráfico Ya ahorita Lo que veo Bueno lo único malo Que se puede decir Y eso no mucho Porque solamente Tramos Es la lluvia Esperemos que no venga Ningún coche Si no Ya valimos Ahí vamos Ahí vamos Este Vamos a hacer otro Otro gameplay Vamos a continuar Este mapa Pero Para que no Los choque Tanto Vamos a cambiar El siguiente video Lo vamos a cambiar Cambiamos de mapa O cambiamos de juego Cualquiera de esos dos Este Si tienen alguno En mini Un mapa O algún juego Y quieren que Haga de otro tipo Déjenlo en los comentarios Igual Y con gusto Lo haré Ahí vamos Creo que aquí Ya es pura recta Oh rayos Pasamos muy cerca Si miren Les digo 150 Me quiere rebasar Me siento como Unos arrancones Me rebasó Rayos Rayos No me lo puedo alcanzar Va como a 180 Oh rayos No Ah rayos No Oh Todo por Por ir viendo Lo bueno que no Pasó a mayores Ya ni modo Veo que si está un poco Lejos de ahí De Chala Hasta Nazca Si está lejos Porque creo que Ahora si llevamos Un buen recorrido Lo que haré En este video Si es que Se hace mucho Lo voy a recortar Por secciones Va a hacer el mismo Video Nada más Que lo voy a hacer En dos partes Y lo voy a subir En dos partes Para que Este No pese mucho Y no les No les choque Miren como se ve El Adeo El Tina Se ve Bien lujoso Vamos a rebasar Este autobús Que tal Compañero Como estas Nos vemos Igual El Claxon Se escucha bien Se escucha igual Real Oh creo que Me pasé Un poste Vamos a rebasar Esta pipa Ah no Pero ahí viene Un autobús Vamos despacio No viene nadie Vámonos Vamos a revolucionar El autobús Para que Nos aguante Esta parte Del mapa Me doy cuenta Que es Este Muy árido No se Así sea Perú Pero la verdad Los que hicieron Este mapa Muchas felicidades Porque es un Gran mapa Tiene algunas Partes un poco Más complicadas Que otras Y como les digo Si Este Yo creo que Son curvas Extremas Oh rollo Se me ha olvidado El intermitente Si son curvas Extremas Ya que Este Las curvas Si Muy Difíciles A ver Vamos a ver Cómo se ve Desde la otra Cámara Si Les digo Que Corre bien El autobús 150 Yo no Esperemos Que no Se nos Descomponga Ya que Bueno Me acuerdo Que estos Camiones Sufrían Mucho Del motor Que se Calentaba Esperemos Que no Nos pase Esto A nosotros Si no Nos vamos A quedar Varados En En Medio De la Nada Si Porque No 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 Hay Nada Creo Que Todavía No Estamos Ni Cerca De La Otra Ciudad Amor 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 Igual vamos a rebasar aquí Yo creo que me voy a ir en este carril Ya de una vez rebasando Para no hacerme pasando a los otros carriles Vamos a 156 Vamos a ver si llegamos a los 160 Oh rayos ya me paso a mi carril Ya que viene otro Ahí Si venimos algo rápido Y me agarró bien la curva Bueno fue pequeña pero si Si la agarró bien Oh rayos Es algo Oh no A ver vamos a ver hasta donde está No si Es pura recta aquí Igual estuvo bien que tomé este camión Para esta parte Ya que son rectas Porque en curvas No me ayudan mucho Oh rayos no No vi esa curva en el mapa Todo por ir Oh Rayos 43 de daño Lo bueno que viene va a ser el autobús Ya si Ya si no Que ahora si me hubieran demandado A ver vamos a salir de aquí Es que todo por venir Este Viendo aquí el Paisaje No vi el mapa El GPS A ver Ahí salimos Si no vi Ninguno Ahí salimos No quiere arrancar Creo que se daño Algo de ahí Porque no No quiere correr Ahí ya salimos Si se hizo algo de daño El autobús Lo bueno que nada más Venía yo Si no ya me hubieran demandado Si miren Ya está fallando Yo creo que llegando allá Lo reparamos Esperemos que aguante De aquí hasta allá Ya ya que si llegamos a Nazca Ya falta poco Más que venimos bien rápido Oh reyes Me equivoqué Perdón Por cierto Mi personaje ya se ve Que ya viene bien cansado Veo que ahí en la notificación Me aparece que ya no tardando Ya me va a decir Que tiene mucho sueño Esperemos que igual Nos aguante hasta allá Si ya es poco Ya que si llegamos Rayos al motor Se nos apagó Ahí un momento Pues ya llegamos a Nazca Amigos A ver creo que si Si ya llegamos a Nazca Espero que les haya gustado Sé que a lo mejor El tramo Si estuvo un poco Largo Y un poco Tedioso Aburrido Igual Este Si quieren que los hagan Más cortos Comentenlo Oh reyes Tiene que haber Deblado aquí Creo que le pego Un coche Si amigos Si quieren que los hagan Más cortos Igual me lo pueden Comentar y Se agradece Porque es este Una buena opinión Y bueno amigos Pues yo creo que aquí Le dejamos Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos hasta la próxima Que estén bien Bye